Así es, para contactarnos una vez más con el móvil a cargo de Laura Maiocchi. Terminó la reunión, la asamblea, Laura. Claudia, acaba de finalizar la asamblea aquí en la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini. Estamos con los alumnos, ya están en la calle, se van a disponer a marchar entonces hacia la sede del rectorado. Estamos con María Agustina, una de las integrantes del centro de estudiantes. Esto es así, ¿no ha sido ratificada esta medida en la toma? Es verdad, votamos además marchar hoy al Consejo Superior, ubicado en Miamonte 444. En reclamo precisamente de lo que estamos reclamando desde un principio. Sí, Claudia, María Agustina te está escuchando. Si querés hacer alguna consulta. Gracias, Laura. María Agustina, bueno, difícil escuchar en medio de los gritos y de los cánticos. Terminó la asamblea. María Agustina, a tu entender, la gran pregunta que nos hacíamos todos por estos días es si han perdido demasiados días de clases o no. Porque yo he visto y he escuchado docentes que dicen que de 25 cursos había 19 que tenían clases y las faltas eran por enfermedad, no por esta decisión que habían tomado ustedes. ¿Me escuchás? Me parece que no nos escucha, Laura. Me parece que María Agustina... Te escucho, Glenda, te escucho, dale. No sé, en un momento... Tenemos un problema de comunicación con Laura Mayocchi, con la alumna María Agustina. Los chicos van a marchar al rectorado. Claudia, me estás escuchando. Van a marchar al rectorado. Estábamos hablando con María Agustina, una de las integrantes del centro de estudiantes que están aquí ya en la calle y ya han cortado, Marcelo Tidalvear, porque se van a disponer a marchar. María Agustina, me estabas contando. Nada, decía, la asamblea de recién votó marchar ahora al rectorado de la UBA y dejar a su vez una delegación aquí en el colegio cuidando también del cordón. También se van a quedar una delegación de docentes, una delegación de padres. Y bueno, luego al volver del rectorado supongo que haremos nuevamente asambleas para que el resto de los turnos se entere de todo lo sucedido. No te parece mal, me gustaría que repitamos cuáles son los puntos que ustedes van a volver a reclamar, ¿sí? Sí, el principal punto actualmente está siendo la remoción del actual equipo de gestión debido a que no solo fue elegido de manera antidemocrática, sino que son autoridades ilegítimas que, bueno, mismo además son, o sea, demostraron ser muy incompetentes a la hora de organizar un colegio secundario y a la hora de organizar todo aquello... También, o sea, la principal consigna también es la defensa de nuestro proyecto educativo y bueno... Ustedes están tomando la escuela ya en esta segunda etapa hace ya más de seis días, ¿no? Así es, hoy se cumple. ¿Han vivido estos seis días? ¿Qué es lo que pasa adentro? Ustedes dicen o argumentan que desde que están en distancia la escuela está más ordenada, tienen más clases. ¿Es cierto esto o es solamente una argumentación? Porque ustedes están realmente en un momento de lucha. Nosotros realmente vemos que hay muchas clases dándose, el porcentaje es alrededor del 70% de las horas se dan, se dictan clases, hay un presentismo de los chicos muy grande, lo cual significa además un gran compromiso por parte de los estudiantes con la medida. Es verdad que hay varias clases que no se están dando porque quienes dan las clases son los docentes que estén dispuestos a darlas y hay también, bueno, muchos docentes que deciden no darlas, también las autoridades que amenazan con sanciones, no solo a nosotros, también a los docentes y por tal, bueno, deciden no dictar clases con el colegio tomado con clases. Pero bueno, sin embargo, vemos todos que la medida está siendo muy exitosa. Bueno, ya se dirigen al rectorado entonces, ¿no? Sí, así es. Te dejamos en libertad entonces, María Agustina, bueno, Claudia, Pedro, de esta manera, María Agustina, sí, Claudia, te estoy escuchando, me dejo el retorno y todo. Escuchamos atentamente lo que dijo María Agustina, tenemos que hacer un encuentro en otro momento. Laurita, gracias por todo. Hasta luego, hasta luego, nos vamos con ellos. Hasta luego. Hasta luego.